Un tebio zapatazo que se cuele en el fondo. Dicen que los técnicos cuando ven esta clase de goles, no pueden dormir por las noches. Pero bueno, goles son goles. Si le pega fuerte, le pega despacito, no importa. Lo importante es que cruce la raya. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. ¡Ojo con esto! La pelota lamentablemente jamás conocía su destino. Bueno, de aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Entra el servicio más fácil que la tarda del uno. ¡Gol! ¡Coloso! Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlos de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Cruza la pelota y puede ser. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Esa pelota se va por el costado y lateral. González. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Amarilla, Mario. La saca el árbitro. Bien sacada. Sí, es merecida. Pero también podía haber sido hasta roja para mi gusto. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Y sigue con su magia tocando el balón. Esa pelota ha salido en lateral. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Absurda pérdida de pelota. Ahí va, habilitado para definir. Ha picado esa pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Vio que el portero estaba adelantado, Mario, y de ahí va a tomar la decisión. Lo que pasa hoy en día es que ya saben lo que van a hacer con la pelota en los pies. Al arquero ya lo había visto adelantado. Se la picó fenomenal. El disparo y ha pesado Circa. Se viene el tiro de esquina. Ojo, ojo. Corner en corto. Ya tiene compañero Circa. Gran cintro. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ahí se viene, la va a tener. Hay tiro libre tras esta falta. Esto se acaba. Todo indica que el equipo va a lograr hoy el ascenso matemático de categoría. Cuando todavía queda una fecha. Atento es que ahí no más cae la pelota. Ha mandado la pelota lejos de su área. Rodríguez. Pérez. Rodríguez. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Se ve el zapatazo. Y el arquero que se queda con la pelota. Menos mal, no iba a ser dos. Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol. Lo que es seguir la jugada para un delantero. El arquero lo había hecho perfecto. Pero la segunda ganó el delantero. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Es un genio pasando la pelota. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. En cinco minutos sacan el cartel. Abono. ¿V social creme en conunas? Queda más allá del puente. La primera más allá.